Si después de que la compositora Felicia Garza sacara del clóset sin querer a su sobrino Marcos Valdés, ahora el actor responde si está resentido con su tía por esta indiscreción. Ella dijo, sin querer queriendo. Ay Dios mío, a ver. Marcos Valdés fue tajante al responder. Si le reclamó, ha tenido contacto con su tía Felicia Garza, luego de que la cantante declarara ante la prensa que Marcos era gay. Yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho y siempre lo querré. Él me llevó al fútbol americano, él me enseñó karate, él me enseñó dianética. Siempre fue un ejemplo para mí, siempre lo he querido, siempre lo he admirado. Yo lo que creo es que mi tío ha cambiado mucho a los 75 años. Decidió hacer un cambio muy importante en su vida, muy decisivo. Y está cumpliendo 80 años mi tío, entonces ya sus decisiones, o lo que él diga, yo se los respeto. Y cuando estuve viviendo en la calle, cuando tuve hambre, él me cobijó y él me apoyó. Al preguntarle abiertamente sus preferencias sexuales, el actor así respondió. Pregunto, ¿eres homosexual o no? A ver, de la vida privada, ¿tú eres homosexual? ¿Segura? ¿Estás segura? Creo que pregúntame cómo me limpio también, si quieres. Si ustedes quieren saber cómo me limpio, ¿con la derecha o con la izquierda? ¿Cómo hago del baño? ¿Si me hago así o me hago así? Yo creo que la vida privada es la vida privada de cada quien. Cada quien debe de sentirse tranquilo en su vida privada. Aseguró que en nuestro país aún existen algunos prejuicios sobre el tema de la sexualidad. Yo creo que tiene que pasar todavía mucho tiempo para eso, para que la gente se acostumbre poco a poco a conocer. Acuérdense que es educación, es educación. Hay que enseñarle a la gente a respetar, que es la clave. El respeto al derecho ajeno es la paz. Hace poco fui a un evento donde llegó acompañada una mujer y le dije, oye, ¿quién es ella? Dijo, es mi novia. Llevamos un rato saliendo y yo ahí me quedé. Yo quería que estaba soltero. Fue este año, fue hace unos meses. Pero ¿sabes qué? Yo creo que vivimos ahorita en una época donde eso ni siquiera se tiene que cuestionar. Y como él dice, es mi vida personal y él siempre ha estado un poquito alejado de dar ese tipo de declaraciones. Ahora, con lo que no creo que esté muy contenta Felicia Garza es con que Marquitos se refiera, porque yo a Marquitos lo quiero mucho, pero que se refiera a él como lo que era antes Felipe Gil anteriormente. Eso sí, yo creo que no se le puede hacer a alguien que acaba de pasar por un proceso tan importante en su vida. ¿No será una revancha muy elegante el hablar del tío en ese momento? O probablemente Marcos Valdés no esté tan de acuerdo con el tema. Digo, estoy especulando, no sé. Pero a lo mejor no esté tan de acuerdo con lo que hizo su tío, su tía Felicia Garza, y por eso él le llama como lo que fue en su momento. Debemos resaltar que Felicia Garza, hasta los 74 años de edad, decidió dejar de ser Felipa para ser Felicia. Felicia, exactamente. Entonces, él sí tuvo ese respeto que lamentablemente su primo parece no tener. Pero, mira, yo no sé, quiero pensar que se le fue a Marcos, pero ahí sí para que veas nadie, ninguna persona que ha pasado por este proceso, te perdona obviamente que los sigues llamando con su sexo, ¿no? No, claro. Algo interesante también es que, exacto. Se le fue, yo creo, espero que se te haya ido, Marquitos. Pero. Como se le fue también a Felicia. Y también a Felicia, obviamente, yo creo que nunca pensó que iba a tener su comentario y estas consecuencias. Ahora, Marcos Valdés ha hablado rápidamente, lo digo, él ha dicho cosas muy, muy personales, como que fue abusado sexualmente, pero esto no lo quiere compartir. Sí, claro. Es su vida privada y se respeta definitivamente. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.